¿Qué significa todo esto? Usted no puede estar acá, este es nuestro lugar de trabajo Es que vengo a hablar con el comisario Riva Él no está, pero si quiere yo la puedo ayudar No, quiero hablar con él Puede que se demore Tengo tiempo Bueno, si no le importa, por favor, ¿podría esperar en la guardia? Sí, claro Bueno, va a tener que tener paciencia Tengo mucha paciencia Si el comisario llama, le voy a decir que está acá Muchas gracias Permiso Disculpe, señora ¿Usted es la mamá de Elisa Domínguez? Sí Dios mío, señora Yo tengo que hablar con usted ¿Conmigo? La vi Por eso estoy aquí Yo vi a Elisa Declara que siendo aproximadamente las 21 horas de ayer Vio a Elisa Domínguez cerca del lugar donde trabaja ¿Qué sería? Bueno, mi almacén queda en la carretera Entre San José y San Alfonso Como a esa hora Yo estaba empezando a cerrar Cuando escuché a lo lejos el motor de un auto ¿Y usted podría reconocer ese auto? No, nunca lo vi Yo solamente escuché el motor Y después un portazo Cuando me asomé a la carretera Ahí vi a la niña La niña que están buscando ¿Y cómo estaba? ¿Cómo la vio? ¿Cómo se veía? Bien Un poco más delgada que en las fotos Señora, ¿y estaba sola? No Iba con alguien ¿Con quién? ¿Cómo era esa persona? ¿Qué? Es que, no sé Podría haber sido una mujer o un hombre Ella iba más adelante Y más atrás la seguía otra persona O sea, ¿usted podría asegurar que estaba acompañada? No Bueno, es que estaba muy oscuro Estaba muy oscuro Pero aún así Reconoce a Elisa Domínguez Y no a otra niña Era ella Yo vi sus fotos Su cara se me quedó aquí Bueno, si era ella Y estaba tan segura ¿Por qué no la interceptó? Yo la llamé Señora Yo le grité Pero ella no me oyó Bueno, porque a lo mejor No era Elisa Domínguez O la otra persona con que estaba No la dejaba hablar Era ella, detective Yo estoy segura Por eso estoy aquí Por eso me acerqué A conversar con usted Señora Francisca Yo también soy mamá Y me imagino Por lo que debe estar pasando Bueno, señora Norma Muchas gracias Tenemos su declaración Cualquier cosa la llamamos Muy bien Muchas gracias Yo la vi, señora Francisca Su niña está viva Señora Por acá Traje ese llenito ¿Puedo pasar? ¿Tú nunca vas a aprender A llamarme antes de venir? No, si llamé Pero tú me contestaste Ya, pues puedo entrar o no No debería Dejarte entrar Pero ya que estás acá Dale Así Me facilita las cosas Y hablamos de una vez De esta situación Ay, qué situación Por favor Entra Hola 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 Bueno, ustedes ya se conocen El Alex Adelante, comisario Todo asiento, por favor Cuénteme ¿Alguna novedad? Quiero que vea eso, por favor ¿Hace cuánto tiempo usted Juanita Ovalle es un amante? Uy, qué idiota Los interrumpí Tienes toda la razón Siempre me dice que lo llame Antes de venir Pero yo la estúpida Cabe ese pollo Se me hace un día Bueno, yo los dejo mejor Para que conversen No, no, por favor No te vayas Si soy yo la que se tiene que ir Yo no... Olivia Tenemos que conversar nosotros Tienes que saber Lo que está pasando Ay, qué imbécil Dios, fíjate que te llamé Yo te llamé Para avisarte de verdad Pero pensé que no me contestaba Porque estabas durmiendo Pero nada, qué ver Bueno, yo prefiero... A ver, Olivia, Olivia Escúchame No quiero que te quedes Con ninguna duda Ya Si quieres No quiero preguntar nada Está todo bien Me voy Chao No lo puedo creer Le hice una pregunta ¿Hace cuánto tiempo Son amantes con la señorita Valle? Si no quiere responder No tiene por qué hacerlo Pero yo creo que Por la investigación Sería bueno que me diga la verdad Hace un tiempo ¿Y alguien más lo sabía? No Por supuesto que no Y nadie tiene por qué enterarse Además es un asunto Que terminó ya Ya hace algún tiempo Usted no tiene ningún derecho Comisario ¿A qué? ¿A mostrarle las fotos A su mujer? No se preocupe No lo voy a hacer ¿Qué tiene que ver Todo esto Con la investigación? Todo lo que pasa en su vida Tiene una repercusión directa En sus hijos Señor Domenque Dígame una cosa ¿Su relación con Juanita Valle Tiene que ver algo Con el certificado médico Que le consiguieron a Elisa? Sí Sí Hace un mes Elisa descubrió Que Juanita y yo Éramos amantes No, no, no No se te ocurra Enseñar ese cigarro No, ya ¿Dónde estás Javier? No tengo idea Debe estar por llegar Hola Ah, qué bueno que llegaste Tenemos que tomar varias decisiones Debe ser problema El estacionamiento Sí, los revisé Y hay que hacerlos de nuevo Olivia Tómate algo Te ves enferma ¿Nos tomamos un café? Yo creo que nos merecemos Una conversación nosotros dos ¿Y de qué vamos a conversar? Lo siento Pero tengo muchas pégalas Olivia, es importante No, no quiero hablar contigo ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, yo pensé que éramos amigos De verdad, pensé que éramos Como hermanos casi Pero veo que me equivoqué Escúchame No puedo creer que tú Mi amiga Estés reaccionando así ¿Qué querés que haga Que te aplauda Por haberme tratado así? Por haberme dejado Como una estúpida Nunca me había sentido tan tonta Si no te conté Porque no estabas preparado Eso ¿Y para qué te entendí Que preparar tanto? A ver Bueno, para contarte la verdad Pues Olivia Ay, la verdad, la verdad No quiero saber tu tema Tuve una mañana de mierda Así que déjame tranquila Chao A la tarde Recién ayer me enteré De todo esto Créeme que si hubiese sabido Me habría acercado a ella Para tratar de explicarle ¿Y no notó algún cambio De actitud en ella? Nada No, nada Ningún resentimiento Nada Incluso me hizo Una presentación muy bonita Para mi cumpleaños La noche que desapareció Sí Eso cambia bastante El perfil de esta investigación Señor Domínguez Tenga mucho cuidado Con lo que va a decir Con lo que va a decir Comisario A ver Usted no ha pensado Que su hija Después de lo que se enteró Que usted hacía con su secretaria Se puede haber enojado Le puede haber molestado Puede haber querido escapar Alejarse de usted Es muy difícil imaginar Qué pasa por su cabeza Pero yo conozco a mi hija Y sería incapaz De hacer una cosa así Seguramente ya nos vio Por la televisión Muy angustiados O sea, habría llamado Por teléfono Por lo menos ¿No le parece? A no ser que esté Muy resentida Señor Domínguez Pero sí, tiene razón Ha pasado mucho tiempo Ya debería haber aparecido O por lo menos No sé Haber llamado A no ser que Le sea imposible hacerlo ¿Usted sigue pensando Que la tienen secuestrada? Estamos siguiendo Todas las líneas De investigación Y el secuestro Es una de ellas, ¿sí? Quédense con las fotos Si quiere las puede destruir Lo que quiere Comisario Me imagino Que se da cuenta De lo delicada Que son esas fotos Créame Que si llegan A mi familia O a la prensa Yo mismo Me voy a encargar De que lo saquen De la investigación Y de la policía Si es necesario Bueno No, por supuesto Que no estoy bien No entiendo Cómo nos mandan Una patrulla Para allá todavía Hemos perdido Todo este tiempo Hablando aquí Por favor Le pido Haga algo Hay un procedimiento Que hay que seguir Hay que verificar La veracidad De los testigos Esta señora Dijo la verdad Usted mismo No la escuchó Por favor ¿Por qué no llama El comisario Sabe que con usted No se puede hablar Le voy a pedir Que por favor Se calme No No me voy a calmar Hasta que manden A alguien A ese lugar Donde vieron a Elisa Buenas Ay comisario Por favor Ayúdeme Me vieron a mi hija Anoche En el cajón del Maipo Hay una testigo Que dice haber visto A Elisa Domínguez En el cajón del Maipo Ahí está la declaración ¿Hay alguna prueba contundente? Ninguna Sila Ay yo hablé con ella Ella vio a mi hija Anoche Por favor Tenemos que ir al día Señora Francisca Señora Francisca Vamos a empadronar el sector Quiero decirle Que nosotros No podemos reaccionar así Acá ¿Qué digo que dice Haber visto a su hija? ¿Pero es que me está hablando Por favor ¿Usted cree que esta señora Habría llegado hasta aquí Sin estar segura De lo que está hablando? Por favor Haga algo Cálmese ¡No! No me voy a calmar Está bien ¿Saben qué? Si no puedo contar con usted Entonces voy a ir yo sola No señora Francisca Usted está muy nerviosa ¿Saben qué? Si no me va a ayudar Déjeme tranquila Escúcheme Yo sé Que de corazón Usted necesita Que esto sea cierto Pero no puede aferrarse A cualquier declaración Si yo quiero seguir Cualquier pista Que me den Es problema mío Aunque me pase La vida entera Buscándola Mire por favor De verdad Tranquilícese Siéntese No se preocupe por mí No se preocupe por mí Yo voy a estar bien Pero ¿Cómo Raimundo? No es imposible ¿Cuándo nos sacaron esa foto? ¿Y la policía puede hacer algo así? Por supuesto que sí Y lo hicieron Y en este momento Tienen esas fotos en su poder Raimundo ¿Y tú crees que alguien Me está siguiendo a mí? Juanita Era lógico Que después de lo del certificado Te iban a tener en la mira ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Nada Vine a buscar unas cosas Que se me quedaron Y a decirte que Que me va a hacer mucha falta En estas dos semanas Raimundo Juanita Nosotros en un momento Nos conocimos Y fue realmente Maravilloso Importante Pero en este minuto Para mí lo más importante Es encontrar a mi hija Nosotros no No podemos estar juntos De verdad se acabó todo Raimundo Juanita Tranquila Vas a estar bien Ya Hola Buenos días Olivia Hola ¿Cómo estáis? Bien Y tú Qué gusto verte Sí Bueno Me quedo medio nerviosa Perdona Ignacio ¿Está por ahí? Olivia Lo siento Hablame otro día Amor Necesito contarte algo urgente Y era Alex Medio pilucho Tomando desayuno Con Javier O sea Dime algo Ignacio Por favor Que me siento como un loro Repitiendo todo sola ¿Qué quieres que te diga Olivia? Javier es maricón No grites ¿Dónde sacaste eso? ¿Te lo dijo él? No No, pero me lo dio a entender O sea Mi mejor amigo es gay Y yo no lo sabía ¿Te das cuenta? Bueno Olivia A lo mejor te estáis pasando rollos Tú sabes como es tu amigo Se cree medio artista Conoce a todo el mundo Este tipo ¿Cómo se llama? Alex Alex A lo mejor se quedó a dormir Nada más No, eso pues lo Es obvio pues Bueno, no crees que te estás metiendo demasiado en su vida Déjalo que haga lo que quiera Es mi mejor amigo Y si es homosexual Tengo como mínimo el derecho Que me lo diga en la cara Ya nos conocemos hace 15 años Olivia, basta Basta Parece que estuviera obsesionada con él Ay bueno, a lo mejor sí Porque lo adoro Y siento que he estado traicionando A nuestra amistad Todo este tiempo Me mintió Me mintió Y me da una rabia Entonces dejo la facturación De este contrato Para el próximo mes Así es ¿Eso es todo? Sí Eso es todo Ok No, ¿sabes qué? Raimundo Se encuentra estúpida esta situación Que hemos amurrado como cabros chicos Somos familia Tenemos que apoyarnos ¿Por qué? Ay, disculpenme Consuelo Por favor Yo no empecé con todo esto Tus hijos me han mentido Y ocultado cosas desde un principio He tenido que soportar Acusaciones infundadas de tu parte Y me estás pidiendo que yo Yo Me sienta apoyado por la familia Por favor Perdóname Raimundo Pero yo fui la primera La primera La primera en tratar de chantajearme Eso fuiste tú Qué pena Qué pena Raimundo O sea Qué pena que pienses No, pero por favor Consuelo O sea, discúlpame Yo estoy seguro que tú Estabas esperando el momento preciso La ocasión para ¿Vieron? ¿Vieron a Elisa? ¿Cómo? Una mujer llegó a la brigada Diciendo que la vio anoche En San José de Maipón Bueno, pero los policías La están buscando No, no quieren hacer nada Porque no tienen pruebas ¿Cómo? Vamos, vamos, vamos Sigue el enigma En torno al caso Elisa Domínguez Tras casi dos semanas Desde la desaparición Nadie parece haber visto nada Esta mañana La fiscal a cargo Elisa Entonces la vi Era ella La niña de las fotografías Llevaba puesto algo así como un abrigo Es lo único que me acuerdo Ok ¿Un abrigo de qué color? Piense, acuérdese No sé, señor Estaba muy oscuro Pero, dígame una cosa ¿Usted está segura Que la vio con alguien? Se lo juro Jamás me atrevería A decir algo así Si no estuviera Completamente segura Se lo juro Yo vi a Elisa Vuelvo luego ¿Almorzamos juntos entonces? No, voy a almorzar con Bruno Ah ¿Pasa algo? Tuve una discusión Muy desagradable con Raimundo ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Me trató pésimo Para variar Me dijo que Que estaba tratando De chantajearlo O sea, mi primer mal ¿Va? Hola, mi amor Hola, mi amor Pensé que me ibas a esperar abajo Eh, sí Pero es que me aburrí de esperarte ¿Y qué dice El soltero más codiciado del país? Ahí estamos, más o menos Pura escalavidad, no más Bueno, yo los dejo Porque te quiero almorzar Permiso Bueno, nosotros también Ven con nosotros Ay, Bruno Yo tengo que conversar contigo ¿Qué cosa? Pero si el pelado Como parte de tu familia Es un hermano domingue más o no Gracias por la invitación Pero prefiero almorzar solo No, ya Pelado que vaya a almorzar solo Ven a almorzar con nosotros Con un restaurancito Que queda dos cuadras de aquí Que es muy bueno ¿Ah? No hay problema Si es tu amor No, no Dice que la vieron anoche Caminando por la carretera ¿La reconoce? ¿La ha visto? No, no la he visto para nada No, no la reconoce Yo lo juro No, no la conozco No, no la conozco Debe tener la misma edad que usted 16 años ¿Están seguros que no la vieron? No ¿Cómo? Están todo el día sentados aquí Tampoco va a ser tanta gente, ¿no? Señora, pero disculpe Nosotros no nos fijamos En todas las personas Que pasan por acá Pero como nadie la ha visto Bueno, acéptalo La mujer se equivocó No era la Elisa la que vio Fue otra niñita Que se parecía mucho Y ella pensó que... ¡Raymundo! ¿Qué pasa? Raymundo, esta medalla es de Elisa Esta medalla es de ella Estoy segura ¿Pero por qué estás tan segura? Porque yo se la compré Para la confirmación Pero mi amor Medallas de la Virgen del Carmen Hay muchas ¿De dónde la sacaste? ¿La compré? ¿Por qué? Porque es carísima ¿Dónde la compraste? ¿Una señora me la trae del Santiago? Esto es de mi hija A ver, señora ¿Qué me quiere decir que se la robé? Esto es de mi hija Que está desaparecida Eso estoy diciendo No es mucha la casualidad Que esté aquí Él sabe algo, Raymundo Estoy segura No, no, señora De verdad, yo no sé nada Yo no sé nada No, dime De dónde la sacaste Estoy diciendo, weón Que me digáis ¿De dónde? Yo no sé nada Yo no sé nada Vamos a ver si con la policía Se van a quedar callados Los hueones Oye, la cadena Oye, la cadena Fran Hola, soy la Consuelo Pucha, cuando escuches este mensaje Llámame A saber en qué van las cosas, ¿sí? Un besito, Lina Adiós Ay, pobrecita Voy a estar pasando pésimo Voy a estar pasando pésimo No sé cómo tanto Debe ser terrible Sí, a mí el que me impresiona es Raymundo Que a pesar de estar con tanta tristeza Sigue tan fuerte, con tanta interés Oye, Consuelo, a propósito de eso Estaba pensando en organizar un almuerzo mañana en la casa Un almuerzo familiar Claro, está de camaradería Como para estrechar lazo Y sobre todo para que tú te reconcilies una vez por todas con Raymundo Ay, Bruno, por favor Yo no necesito un almuerzo para reconciliarme con mi hermano ¿Y por qué no lo hacen entonces? Claro Pasan agarrados las mechas todo el día Y Raymundo pasando por el peor momento de su vida Déjame organizarlo Un almuerzo rico Ahora tú también estás invitado, pelado Así que ya Gracias Mozo, por favor No, no, no No, no Yo invito Si querés mañana me llevar Y una botellita mejor De una reserva que tengáis en bodega Y ahí que vamos a mano Esto es de Lisa Lo encontramos en San José de Maipo A muy pocos kilómetros de donde la vieron Démela ¿Cómo sabe que es de ella? Que yo se la regalé La estaba vendiendo un artesano Que dijo que la había comprado aquí en Santiago ¿Por qué? Mande a alguien a interrogarlo ¿Tiene alguna inscripción? No, no la alcanzamos a grabar Lo íbamos a hacer Pero no la alcanzamos a hacer Entonces, ¿cómo podemos determinar que... ¡Eso es de mi hija! ¡Es de Lisa! Ya Por favor, confía en mí Ya Ya, tranquila, Francisco Esto no te está haciendo bien, van ¡No! Quiero saber si usted me cree Le creo Vamos a llevarla al laboratorio Y ahí vamos a probar si es de Lisa o no Pero no le puedo prometer nada Ya Vamos Vamos, mi amor Todos estamos pasando por un momento difícil Pero eso no es razón para dejar de cumplir con nuestras responsabilidades Tú no puedes llegar a esta hora a la oficina No, sí sé Tienes toda la razón, Bruno ¿Qué está pasando contigo? Estás desconcentrada Da la impresión de que no tienes ninguna pasión por lo que estamos haciendo Ay, perdona, de verdad Soy última Lo que pasa es que tenía una mañana llena de sorpresas desagradables ¿Qué clase de sorpresas desagradables? No, no te puedo contar, pero... Pero de verdad, perdona Yo lo único que quería era arrancarme y... Y comprar diez paredes zapatos Puede ser lo que quiera, yo solamente cumplo con advertirte La Liga se volvió loca y es por tu culpa Es mi culpa En algún momento te va a poner contra la pared Y vas a tener que hablar con ella y contarle toda la verdad ¿Vamos, amor? Sí, sí Estamos invitados a almorzar mañana a la casa de la Consuelo Bruno me dijo que es muy importante que estemos todos No puede faltar nadie ¿Pero para qué tenés que invitarlo? Yo no quiero verle la cara ese chante de mierda Ay, tranquilo Yo tampoco, papá Bueno, pero ¿cómo pueden decir eso si es su primo o él, Sebastián? Si le pegué al Gaspar fue porque es un maricón Y si me obligan a ir, yo no respondo por mí Vas a ir Vas a ir y te vas a comportar como corresponde A mí me pone nerviosa, Alcea Siempre anda gritando y peleando con todo el mundo Florencia, mi amor Es bueno que tú hagas un esfuerzo Como dice tu papá, a lo mejor este almuerzo no sirve para reconciliarnos a todos Me tienen chato No quiero ir a ninguna parte Siéntate, Sebastián, inmediatamente Ignacio, por favor, y tú, Sebastián, te callas Vas a ir a ese almuerzo, sigo, sigo Te voy a tener que llevar de las mechas y se acabó Te vas a tus pies en este momento porque no te quiero ver más ¿Te fuiste? Tengo la receta con las indicaciones Ya, muchas gracias, doctor Yo lo acompaño Ya, gracias, persona Esto es una completa exageración, Raimundo Yo no estoy enferma No, no estás enferma, pero estás un poco alterada Bueno, acabo de encontrar una pista Y tú querés que yo esté metida en una tina de espuma tomando champaña No, no, Fran, pero me gustaría que tuvieras un momento de tranquilidad No puedo, no puedo estar tranquila hasta que no encuentre a Elisa No, Fran No, 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 no te enojes conmigo Yo tampoco voy a volver a ser el mismo hasta que la Elisa no esté aquí con nosotros Pero no podemos perder la cabeza obsesionándonos Estoy perdiendo la cabeza, pero ¿por qué tú no ves lo que yo veo? Bueno, y si no es así, si no es así Si el comisario no encuentra nada Fran Fran, tenemos que estar preparados para cualquier cosa Hay que entrevistar al artesano que la estaba vendiendo Sangüesa, ¿tiene la descripción? Sí, comisario Encárgate tú Griseño Llama a la comisaría de San José Dile que mañana temprano vamos a ir a hacer una inspección a la zona ¿Quieres que llame ahora, jefe? No, hueón, mañana ¿Vamos a seguir todos la misma línea de investigación, comisario? A ver, estamos todos cansados Todos hemos dormido poco y mal Pero no tenemos pruebas concretas Vamos a seguir cualquier pista que nos dé con Elisa Domínguez A Elisa Domínguez la vamos a encontrar, ¿está claro? Y para eso tenemos que trabajar Así es que, partieron Es imposible determinar si esa cadena es de Elisa o no Yo misma entrevisté a esa señora y fue muy vaga en su declaración Bueno, entonces encárgate personalmente De que le hagan las pruebas para obtener ADN Sabes perfectamente bien que no vamos a encontrar nada Todo esto lo haces porque te lo pidió Francisca Correa Haz lo que te digo, Pamela Y te voy a hacer una cosa No vuelvas a cuestionar mis decisiones Porque si no, vas a pagar las consecuencias Sácame de aquí, por favor Sácame de aquí, aquí ¡Elisa! ¿Mamá? ¡Elisa! ¡La vi! ¡La vi! ¡La vi! ¡La vi! Estoy segura, está en la carretera Sí Si la encontramos, Raimundo Ella está ahí, yo lo sé, yo la vi Yo la vi, está ahí, en la carretera Estamos tan cerca, está ahí Ay, yo la vi Yo la vi No, 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 no Gracias por ver el video.